ahi estamos mi receta saluditos de parte del titi tigre 3 el original hoy otro y de la traviesa de puro calitos vamos a ver que hay que hay gaviotas sabe que hay aquí vamos a ver que hay ahí viene el agua estamos en la noragua ya los invitamos para que vengan a ver vamos a ver que hay vamos a ver a híjole parece que si va a llover estamos aquí con nuestro amigo juan carlos el de la noragua véngase véngase aquí cualquiera puede venir dice el aquí toda la gente puede venir no no es exclusivo para para gente que tiene dinero no 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 todos pueden venir a caramba que son esos miren nomás qué chulada pero de dónde salió tanto animal es la pregunta barbadas que hay y esos priatos que serán hombre que hay un friego también miren como que viene el agua está haciendo un airecito de esos de cuando va a llover no pues gracias a juan carlos siempre por todo gracias gracias a los se lo agradecemos siempre de de todo corazón gracias siempre nos atiende bien a mi pequeña traviesa ángel y al tigre 13 gracias gracias que dios le dé más los invitamos a todos para que vengan prueben la comida bien bien deliciosa los atienden bien un lugar muy limpio pero más importante es cuando lo atienden bien aquí con una sonrisa aquí nadie está enojado si está enojado alguien nomás diga tiene que tratarlo bien 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 todos son bienvenidos aquí todos todos no es exclusivo de nadie porque todos creen que es exclusivo de mí a tigre hasta me hasta le dio risa da no 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 pasa nada es juan carlos es un buen amigo es un buen ser humano y no más pero viene el aire viene el aire el aire el aire primero y después la lluvia estamos en la noragua restauran de juan carlos orozco yo creo que se va a llover caramba que no anda ahí siguen pasos mira que silencios están parecen de estos parece gente que está rezando esos blancos miren los vean como están todos enfilados dices tú a caramba y eso a lo mejor algo anuncian miren la parvada como se veda la noragua ayer más aguas tienen los cíneros a cayeron aterrizaron como no les gustó aquí saludos para toda mi gente saluditos gracias siempre por el apoyo gracias a nuestros canales de tiktok youtube y facebook gracias siempre por todo o no vuelan yo no quiere que volaran pero no vuelan o no ya me voy no voy a llegar nadie aterrizaron saben que les gustó ahí se me hace bien extraño yo nunca había visto eso están muy quietos ahí miren saludos para toda mi gente para toda mi gente donde quiera que vean estos vídeos siempre gracias gracias estoy hablando quedito para los pantalos pero no vuelan la noragua restaurante acá donde está el aire miren como se mueven todas las las palmas miren acá adentro se siente más el aire que ya miren es aire de lluvia yo pienso eh muy bonito muy bonito lugar me gusta este lugar y aquí tiene como otra clase de barrita si no quiere estar sentado ya se viene aquí yo pienso que es una barra que va a ser también miren muy bonito restaurante los invitamos para que conozcan venga se venga si no lo piense y hoy está haciendo más aire aquí que allá cuando estaba grabando ahorita estaba grabando a los pájaros está grande grande aquí en la noragua miren un restaurante muy grande ah caramba venimos hasta acá oye hasta acá más frío que pasó aquí acá está más seco a ver están los pájaros miren las gaviotas o que son no tigre ya no saben ni que son o no pero está lleno miren nada más que chuladas aquí venga 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 para que esto mismo vea que es un lugar muy muy agradable pero ahora por donde me voy es como un de este como si quiera hacer una fiestecita aquí aparte ay caramba está fuerte el frío el aire es tan fuerte ahora voy para acá le di vuelta el aire está acá afuera aquí no está el barril de del tequila voy a estar más reposado que que otros no quiere salir no quiere salir no quiere salir ahí están los cocineros miren aquí todos bien zambiadores miren todos zambiadores aquí mirenlos que ole que ole llamero que dice como está que no se escondan díganles a los demás por allá andan por allá andan enfrente si si que tal todo bien todo bien todo bien muy rico todo eh gracias siempre si muy rico todo lo que comemos aquí siempre muy bien gracias y como han estado todos bien es todo échenle ganas gracias gracias a ustedes miren se pueden venir con sus niños aquí tienen para jugar ahí juegan es que mucha gente ya se fue allá pueden pasear a sus niños miren no pues gracias gracias a Juan Carlos esperamos eh para que vengan y visiten ahí está Ángel ahí está Juan Carlos su novia todo Juan Carlos gracias gracias siempre por todo ahí estamos ahí estamos como están bien esto andamos grabando ya los pajaritos está frío ya está bien helado eh de un de repente de un de repente se puso frío andan grabando los pajaritos si los o que son patos jeje peque que son garzas son garzas y también hay patos no patos no amor ahí está Arturo ahora si nos tocó grabar Arturo da Arturo y a Roberto saludos saludos a toda la familia Álvarez gracias no es un honor estar aquí siempre con Juan Carlos da da Ándale siempre nos atienden bien aquí muchas gracias a Juan Carlos no no pues gracias a ti siempre no ya lo dijimos aquí también aquí pueden venir todos da Juan Carlos diles toda la gente puede venir no creen que nomás nosotros no no todos todos aquí no hay preferencias usted puede venir para que conozca trate primero trate primero a la a la a la persona a ella Juan Carlos es una una buena persona un buen 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 señor muy buen servicio también buen servicio todo aquí en su restaurante buena comida bueno todo verdad muy 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 bueno todo aquí ya así no Roberto está bien tranquilo él verdad que sí tiene frío ya te dio frío no es que ahorita no ah también oh no te digo no pues ahí estamos pues nos dio gusto saludarlos a todos ahí está mi peque gracias gracias ahí está pues como dice me voy y me fui vaya adiós ti 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 quiere trece de puro jalitos y mi pequeña traviesa ahí está ahí está mi mamacita y ahí está Ángel gracias Juan Carlos un placer siempre estar aquí contigo gracias gracias de todo corazón gracias 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 ¡Gracias!